Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Y es un ambiente de llegada de Beatle, de llegada de verdadero rockstar, de aparición sobre escena del amigo Albert Camus, con atrás un montón de chicas grandes y menos grandes, cual si fueran las nenas de Sandro, que le piden autógrafos. Y es a duras penas que logramos hacer que Albert Camus, con su eterno cigarrillo en los labios, se entre y diga, bueno, sí, qué raro todo esto, ¿no? Sí, bueno, pase, siéntese, dice Platón, che, no me rompan el establecimiento, que los filósofos también tenemos que vivir. Bueno, pero usted es muy, muy popular. Sí, sí, me dice Camus, sí, bueno, se dio, se da. Y es cierto, es un tipo grande, pintón, ojos claros. Y bueno, acá estamos, mientras se saca él sobre todo, se sienta en una mesa y pide un vinito tinto de Ergelia, con soda y con hielo, porque lo toma así a la peronista. Sí, inmediatamente se lo voy a buscar, yo que hago de mozo en la taberna de Platón, digo, bueno, pero realmente qué éxito, qué notable, porque no solo usted es un gran seductor, sino que también un gran escritor y una personalidad muy reconocida. Sí, me dice, en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, descubrí lo que era la fama, el éxito, el reconocimiento. Y en ese momento, me dice Camus, pensé que me iba a dar pesadillas, pero no, no me dio pesadillas. Tampoco es que desdeñe la fama, no, no, pero al fin y al cabo, es poca cosa. Ya va por su segundo cigarrillo, yo le digo, mire, no le hace bien fumar, usted tuvo tuberculosis. Bueno, mire, si me va de moralista, me voy, me cambio de bar. No, no, tampoco, quédese, quédese, ahí veo por su mi hombro que Platón me está mirando mal. No, quédese, está bien. Mientras le acerco a un cenicero de esos que tienen marcado, bidú, cola, de latón, y se lo dejo. Y bueno, cuéntenos algo, díganos. Yo vengo de la pobreza. Y en realidad, cuando uno nace en la pobreza, nunca se va de la pobreza, lo lleva adentro. ¿Cómo es eso? Cuénteme. Miren, mis abuelos, que eran franceses, que se establecieron en Ergelia, mis abuelos eran iletrados, eran los dos alfabetos. ¿Cómo? Sí. Sí, y mi padre, Lucián, en realidad, trabajaba en unas viñas, y le enseñó a leer el dueño de la viña, el viñatero. Me enseñó a leer porque no sabía. Y fue el primer miembro de mi familia que supo leer y escribir. ¡Guau, qué historia! Es más triste también, dice Camus, mientras se le pone un poquito de soda al vino y dos cubitos de hielo. Porque mi papá, Lucián, fue llamado a la Primera Guerra Mundial. Yo había nacido en 1913, mi padre, la guerra empieza en 1914, y por desgracia, en los primeros combates, recibe pedazos de metralla en la cabeza y pese a que es internado y que tratan de salvarlo, bueno, fallece ahí y yo me quedo con mi mamá. Bueno, pero entonces me quedaba la madre. Tengo entendido que también usted tenía hermanos. Sí, pero mamá era muda. ¿Cómo? Sí, mi mamá era muda. Era muda y nos comunicábamos con signos. Mamá nunca pudo, solo leía, leía los labios de las personas, no sabía leer y escribir, tampoco, y teníamos como 400 signos y a mí me, entre los que intercambiábamos, y a mí me sorprendió mucho esta cuestión de que aquellos que no tienen la palabra viven como encerrados perpetuamente. Ajá, digo, previendo que se va a poner melancólico esto. Y entonces, bueno, los que no tienen palabra, también es un poco como los que no tienen riqueza. También, si carecen de solidaridad o si no se ejerce la solidaridad entre ellos, también de algún modo quedan mudos y hablan con pocos signos. No conocen las palabras, ni la escritura, ni la lectura, ni el espectáculo, ni los placeres de la vida. Y entonces, ¿qué? Y yo para distraerme, yo es fanático de fútbol, yo era del Racing de Argelia. Ah, de Argelia, bueno, de Argelia está bien. Otro Racing no sé. No, y jugaba mucho al fútbol, ni mi abuela me llevaba, pero claro, como éramos muy pobres, muy pobres, mi abuela me había comprado los botines, pero me dijo, mirá, no los gastes, porque es un micopar, no te podemos comprar más. Así que elegí ser arquero porque ahí se gastaban menos los botines. Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal era como arquero? Y me defendía. Me defendía siempre, me gustó el fútbol, me apasionó tanto que llegué a decir, como una introducción de este programa, que todo lo que sé sobre la lealtad y el honor, lo aprendí en el fútbol. Ah, bueno, entonces, usted estará de acuerdo con esa frase de Dorina que dice que un grupo de amigos que juega al fútbol es invencible, y si no lo es, es mejor lo derrota con los amigos que la victoria con los indeseables. Sin duda, eso también explica un poco mis compromisos posteriores. Durante la guerra, del diario Combate, escribí, escribí libros, siempre me ayudó gente, siempre me ayudó gente buena. Siempre me ayudó gente buena, me vuelvo a repetir. Yo era buen alumno en el colegio, en la primaria. Era buen alumno, por supuesto me gustaba mucho el deporte, y mi maestro, el tipo que se llamaba Luis Germán, vio que yo tenía aptitudes, y entonces me empezó a dar clases particulares para poder ganar una beca y poder estudiar, porque si no era absolutamente imposible, nos mudábamos de un barrio pobre a otro barrio más pobre todavía, con la familia, porque no teníamos con qué pagarlos, y entonces ahí, mientras este profesor, este maestro de escuela, me ayudaba, él había estado en la Primera Guerra Mundial, mi padre había fallecido ahí, entonces él también me contaba historias, y me leía relatos de toda esa parte horrible, con lo cual me convertí en un pacifista convencido, bueno, pero eso después no le impidió entrar en la resistencia, sí, pero ya vamos a ver bajo qué condiciones y cómo, pero bueno, gracias a este amigo Luis Germán, me gané la beca, me gané la beca, y entré en el gran liceo de Argel, donde también tuve la suerte de tener un profesor llamado Jean Grenier, ¿Jean Grenier, el filósofo? Sí, un tipo que, un gran, gran filósofo, pero que empezaba su carrera, entonces daba clases en el secundario, y era, y era realmente una, una capacidad enorme, y hablar con él, y también, bueno, hicimos, nos hicimos muy amigos, y discutíamos mucho, charlábamos mucho, y lo más divertido es que Jean Grenier trataba de ser un profesor totalmente formal, y tradicional, y fracasaba totalmente, un profesor creativo, divertido, interesante, y usted en ese momento, ¿dónde vivía? le preguntó a Camus, bueno, como estaba preparando toda la, toda la entrada de las becas, mi familia me mandó a, a vivir en la casa de, en la casa de un tío mío, en una habitación, este tío mío, era carnicero, carnicero, un señor que despacha, despacha car, sí, 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 este, este carnicero, además, era, era anarquista, era mazón, y, tenía una biblioteca, una biblioteca muy ecléctica, pero no paraba de darme libros, 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 nenele esto, nenele esto, nenele esto, gustaba como se llamaba, y entonces, también hablaba mucho con él, de política, él era, él era muy, muy, muy anarco, anarco sindicalista, ¿no? era, era esa corriente que tuvo tanto éxito en España, no era anarco capitalista, no, ellos no eran anarquistas, por favor, eso ya lo tuve que combatir, en Europa, en otras, en otras cosas, eh, pero, bueno, por una parte, Jean Grenier, filósofo, que me, que me daba todo en mi educación formal, por otra, mi tío carnicero, que no sé si como cateura tenía que saber latín, pero en todo caso, me llenaba de libros, y, y de, y de, y de discusiones, bueno, todo eso hacía que, que, que me interesara la escritura, pero como Jean Grenier, el amigo Grenier, me dijera después, que, de mí, que Albert Camus no escribe, para, para divertirse, eh, escribe, porque tiene la necesidad de, darle palabras a los que no tienen palabras, y por supuesto, piensa en mamá, y también como periodista, en lo que sería después, el, el diario del Argel Republicano, hice un gran reportaje, un viaje, al interior de Argelia, donde vi las condiciones de vida, de los argelinos, que en ese momento estaban, bajo dominación francesa, y no se sabía, quién, quién vivía peor, si los animales, o las personas, quién olía peor, si los animales, o las personas, es decir, había ahí, algo, algo gravísimo, que, una, una injusticia, que debía ser, que debía ser reparada, y entonces, y entonces, empezó la guerra, yo entré, entré en la resistencia, me mandaron a, a escribir al diario Combate, que era un diario, un diario de la resistencia, y ahí conocí a muchas, a muchas personas, lo conocí a Pablo Picasso, a Jean Paul Sartre, a Simone de Guarant, a Marroa, entró, entró en ese ambiente, sí, y, y, y mandé, mandé una, una novela, mi primer novela, El extranjero, ajá, la mandé a Galimar, y el lector de Galimar, estamos en la guerra, André Malraux estaba en la resistencia, pero estaba en el piso tercero, y Driel Arroyel, que era otro, gran intelectual francés, pero totalmente colaboracionista, estaba en el primer, así que el señor Galimar, se había arreglado, para tener, digamos, a dos tipos talentosos, uno de cada bando, en dos lugares distintos, y, y me motivó, mandarle el libro a Malraux, porque yo había visto, había visto la película, Sierra, Sierra de Teruel, es un episodio de la novela, de André Malraux, la esperanza, la esperanza, la guerra civil española, yo escribí, El extranjero, se lo mandé, Malraux me contó después, que lo analizó, a lo largo, a lo ancho, todo, 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 y dijo, esto es una obra maestra, hay que publicarla ya, y, bueno, otra buena persona, ¿no? Uno piensa que, 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 que hay, que el mundo está lleno de malas personas, que ahora que vivimos esta ola de violencia, yo solo puedo, puedo pensar en el maestro, que me distinguió entre los alumnos, entre mis compañeros de fútbol, este, de la Universidad de Argel, de lo, del filósofo Jean Grenier, de mi tío, este, de mi tío Jarnicero, sin el cual yo en 1957, jamás podría haber ganado, el premio Nobel, y, y eso es la sociedad, es esa amistad, entre los que componemos la sociedad, y las ganas de ayudarse, de hecho, yo le declaré, le dediqué mi premio Nobel, ya todo el bar está alrededor de Albert Camus, escuchando su historia, yo le dediqué, a Louis, a Louis Germain, mi premio Nobel, y entonces, ¿qué, qué, qué, qué nos puede decir un poco de toda, de toda esa historia? Uf, caramba, vivimos una época tan complicada, ¿verdad? Cuando fue la, 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 el fin de la guerra, y, y las bombas, las bombas nucleares, lo que dije, es que la civilización mecánica, ha llegado a su último grado de salvajismo, va a haber, tendremos que elegir, en un futuro más o menos cercano, entre el suicidio colectivo, o la utilización inteligente, de las conquistas científicas, frente a las perspectivas aterradoras, que se abran a la humanidad, vemos todavía mejor, que la paz, es el único combate, que vale la pena, de ser librado, no es un rezo, pero es una orden, que debe subir de los pueblos, hacia los gobiernos, la orden de elegir, definitivamente, entre el infierno, o la razón, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!